Un menor de 7 años de edad resultó herido por una bala perdida a la noche de este sábado 13 de noviembre en el barrio La Victoria 2. Según información de testigos, el niño se encontraba fuera de su casa con su padre, cuando de un momento a otro cayó al suelo luego de ser impactado por una bala perdida en su cabeza. Y no, en el momento le encontré ese vía ahí como tirado, porque yo no sabía qué es lo que tenía, y sangrado. Cuando yo lo cojo y lo subo en mi brazo y lo llamo y lo pongo aquí en mi pierna, él bota un pucho de sangre. Y de ahí yo lo voy reanimando, lo reanimando hasta que lo lleve hasta el hospital. Y en el hospital me dijeron que el niño ya tenía pulso, estaba bien, respiración, lo entubaron de una vez. Y ahí desde las 11 de la noche estamos con el niño. Ah, como les dije que estaba compartiendo con ellos ahí, lo mandé a comprar un perro. Van a comprar el perro y cuando el niño mayor juegue que me dijo que el niño estaba acá, había caído, había caído y tenía un sangrado en la cabeza. Pasó uno haciendo disparos, así bien, hacia una casa y el proyectil pegó en la casa y le pegó al niño que iba pasando. De inmediato, organismos de socorro llegaron al sitio para atender la emergencia. El menor fue trasladado a la unidad clínica La Magdalena en donde recibe atención médica.